Jason Tatum firmó este domingo la mejor actuación de siempre en un séptimo partido de playoff con 51 puntos destrozando a Philadelphia Seville Sixers 112-88 y completó la remontada de Boston Celtics para citarlos en Miami Heat en las finales de la conferencia este de la NBA con tan solos dos semanas que duró el récord de Stephen Curry anotando 50 puntos en el duelo decisivo de la primera ronda contra Sacramento Kings tras forzar el séptimo partido con 16 puntos anotados en el cuarto periodo del anterior partido en Philadelphia Tatum selló con una actuación monumental en el TD Garden para prolongar el camino de unos Celtics que buscan el décimo octavo título de su historia y en el baloncesto local Jeffrey Allen y Kerlin Hudson se combinaron para 43 puntos y los cañeros del este propinaron este domingo una paliza 101-71 a los marineros de Puerto Plata en un partido correspondiente a la Superliga de la LNB celebrado en el multiuso Leo Tavares Allen consiguió 22 puntos y 10 rebotes mientras que Hudson encestó 21 con 4 asistencias y 3 robos contribuyendo al segundo triunfo de los cañeros que ahora se ponen 2-1 en la joven campaña y colocarse en el quinto lugar de la tabla de clasificación ahora cruzamos la línea de Cali y sabemos de la MLB con un aficionado en el Coliseo de Oakland que la suerte le sonrió este domingo y de qué forma vestido de jean oscuro, franela blanca y guante en mano el fanático en cuestión atrapó no una sino dos pelotas de honrón en las gradas entre el central y el izquierdo durante el último partido de la serie ante Texas la primera pelota que capturó fue la del séptimo honrón de Kings Languensler de los atléticos en la parte baja del séptimo episodio para empatar el juego 3-3 y la segunda en la parte alta del octavo pocos minutos después el fanático volvió a lucirse para quedarse con la bola del Grand Slam del cubano Adolis García, cañonero de los Rangers de Texas ahora con ranqueta en mano, los organizadores del torneo de Roland Garros anunciaron el premio para la edición de este año que será de 49,6 millones de euros lo que significa un aumento de 12.3% en comparación del 2022 los campeones individuales tanto en femenino como en masculino recibirán 2.3 millones mientras que los finalistas ganarán 1.150.000 el dinero del premio para perdedores de la primera ronda ha aumentado más del 11% con respecto al año pasado de 62.000 a 69.000 y el dinero del premio para perdedores en la segunda y tercera ronda ha aumentado casi un 13% cada año en general los premios para los cuadros de sencillo han aumentado en un 9.1% en comparación con el año pasado los campeones de dobles de ambas ramas reclamarán 590.000 euros por equipo el segundo Grand Slam del año se jugará del 28 de mayo al 11 de junio enseguida rodamos el balón en el terreno de juego con Moca FC que derrotó en su casa a OIM dos goles por cero en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Dominicana de Fútbol este fue el tercer partido de forma corrida que el equipo Mocano gana y con ello deja atrás una racha negativa todo el partido tuvo muy parejo y una acción a balón parado cambió el rumbo y es que el defensor central Kevin Durant con cabezazo soberbio puso arriba a su equipo justo cuando se jugaba la fracción del minuto 56 desde el gol los Omeyanos quisieron ir hacia adelante pero se toparon con una buena función defensiva de Moca FC sobre el tiempo agregado Moca se intenció el partido con una corrida del colombiano Sebastián Valencia que marcó el gol del seguro para la victoria con este Lauro Moca asume solitario la segunda casilla de clasificación con 18 puntos amigos estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega hasta una próxima ocasión